La verdad es que se desarrolló la séptima fecha de la Liga del Sudeste acá en el Club El, con un marco de parejas, de 100 parejas anotadas, y la verdad es que el tiempo ha acompañado, hoy un poquito de viento, pero a lo largo del viernes hasta hoy el tiempo ha acompañado y ha sido toda una fiesta. Ha salido todo como lo esperamos, la gente ha colaborado, tanto con los horarios, llegar a tiempo, adentro de la cancha se ha desarrollado todo con normalidad y con buena predisposición tanto de la gente como del club, en todo sentido. Ha habido también al mismo tiempo que se desarrollaba el torneo nuestro, un torneo de vóley muy grande acá en el club y en toda la ciudad, pero hemos podido convivir en paz y ha salido todo conforme lo planeado. Ha venido gente de toda la zona, ha venido gente de Villa María, de Leones, de Marcos Juárez, de Camilo Aldao, Montemais, Montegüey, Inri Ville, ha venido gente de Rosario, ha venido gente de Córdoba a jugar, la verdad que ha sido una convocatoria muy buena, estamos muy conformes. Para finalizar, Gastón, fecha de la próxima, que ya es la última de la regulada, antes del máster en Corral de Bustos. Sí, se juega la última fecha en Sarmiento de Leones, es el 28 y 29 creo que es, o 27 y 28, no recuerdo bien, es el último fin de semana de octubre, esa es la octava fecha y ya después del primero, el 30 de noviembre y el primero de diciembre es el máster en Corral de Bustos. Gracias. 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 Gracias.